¿Qué es la relación de la violencia? Para recordar siempre que ETA desapareció hace 12 años como consecuencia de la victoria de la democracia sobre la violencia y en segundo lugar que insisto, lo único que pueden contribuir estas personas a la vida pública es lo que he dicho antes, es la reparación, es el arrepentimiento ante el dolor que causaron durante esos años duros y difíciles que representó ETA. Y a partir de ahí, de nuevo, trasladar a las víctimas del terrorismo desde el gobierno nuestro absoluto compromiso en su apoyo, en su reconocimiento y en su eterno recuerdo. Y a partir de ahí, pues como he dicho antes, se podrá decir si es legal, que es legal, pero desde luego no es decente y merece el mayor de los reproches. Y ese es el reproche que, lógicamente, yo como presidente del gobierno le hago.